Agradecer a todos los que están aquí. En estos momentos no tengo idea de qué decir, pero una vez más tengo que estar aquí, levantar la voz por mi amiga Andrea, porque Martín Brenes creyó tener el derecho de quitarle la vida, de quitarle a la niña de los sueños de ella, la mamá, de quitarle a mi amiga. Y de verdad, que esta lucha, como ahorita estaba diciendo la mamá del lugar, y esta lucha no termina aquí, y nunca va a terminar, porque hasta que Martín Brenes no tenga la sentencia que él se merece, hasta que el Tribunal de Operación no quite esa idea de reducirle los años a Martín Brenes por haberle quitado la vida a Andrea, aquí mi lucha todavía sigue, y sé que va a seguir por mucho tiempo, porque sé que mañana puedo ser yo, porque sé que mañana puede ser mi hermana. Ustedes no saben lo duro que es. La última imagen, tener de mi amiga, es verla en ese ataúd, con la cara irreconocible, porque Andrea tenía la cara súper finita, y Martín la dejó irreconocible. Y Martín Brenes y todos los femicidas de este país tienen que caer, y solamente van a caer gracias a nosotros, porque nosotros somos los que estamos luchando por ellas, y por todas las que ya no están. Y me acuerdo el día que yo enterré a mi amiga, y yo le dije a la parte del ataúd, yo le prometo justicia. Y aquí sigo, con el corazón en la mano, aquí sigo luchando por mi amiga y por todas las que ya no están. Gracias. ¡Ni una mano! 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 ¡Ni una mano Más allá, más allá de justicia patriarcal, fuera Walter Espinoza, vas allá de inmunidad. Más allá, más allá de justicia patriarcal, fuera Walter Espinoza, vas allá de inmunidad. Más allá, más allá de justicia patriarcal, fuera Walter Espinoza, vas allá de inmunidad. Que si no puedo agarrar a Cato. Que si no puedo agarrar a Cato. Vamos. Y el patriarcado se va a caer, se va a caer Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer Ahora que estamos juntos Ahora que sí nos ve Ahora que sí nos ve Ahora que sí nos ve Y el patriarcado se va a caer, se va a caer Ahora que somos luchos Ahora que somos luchos Ahora que sí nos ve Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer Arriba el patriarcado se va a vencer, que va a vencer Así es, vamos, seguimos en esta grandiosa honra en el día con la eliminación de la violencia que las mujeres hoy estamos en Martegas, pero también hubo invitación en Iberia, en Punta Arenas, en Iberlegui, en Gratia y en Córdoba, porque somos mucha gente, somos muchas familias, somos muchas mujeres, hombres, niñas, niños, que estamos diciendo, vamos a dar impunidad a la violencia patriarcal, porque no podemos seguir comportando, ¿cómo es que las policías no nos cuidan? ¿Cómo es que nos cuidan nuestras familias, nuestras redes, nuestros vecinos y vecinas? ¿Cómo es que la policía reprime a la gente que lucha, a la gente que trabaja? Eso sí, lo que dice hoy, me atiende la situación, pero que hay una mujer desaparecida, las policías lentas de la IJ se tardan muchas horas en luchando, no vamos a seguir tolerando que la IJ y los policías no luchen a nuestros compañeros desaparecidos, desaparecidas, porque no son desaparecidos, hay violencia patriarcal atrás de eso, y nosotros salimos a decir, basta ya de impunidad, basta ya de violencia patriarcal, basta ya de femicidios, porque cuando el Estado no cumple, no hay violencia patriarcal y los femicidios aumentan, y así es, compañeros, seguimos adelante, ni una menos, Vivos no queremos, ni una menos, Vivo no queremos, ni una menos, vivo no queremos, ni una menos, vivo no queremos. Y así compañeros, ahorita que vamos por la casa, tenemos que recordar de estas instituciones estatales que estamos adquisiendo una declaratoria por emergencia nacional hasta la hora de los homicidios y de violencia machista, porque esta violencia machista no está siendo atacada por este gobierno ni ninguno de los anteriores. Sé que no sirve tener un helado si no se están lanzando políticas para detener esta violencia tan salvaje, porque hoy hay un montón de gente llorando compañeras que no están y no queremos seguir viendo como la prensa nos señala que cada día hay más violencia, que caigan los homicidios, vamos a seguir levantando una bandera contra la impunidad, contra el acoordinamiento de esos funcionarios judiciales que hoy abiertan los violentos y afemicidas. Hoy estamos acá, la coordinadora feminista, contra los homicidios y la impunidad, diciéndole a todo el mundo, únete con nosotras y con nosotros. Somos muchas organizaciones, muchos asivistas, muchas colectivas, pero tenemos que hacer muchísimo más para seguir luchando contra la impunidad y la violencia patriarca. Aquí en Espoca lo que vemos hoy, la norma es la impunidad, es que la policía no nos encuentre, que nos hayan que encontrar las personas familiares, que nos hayan que encontrar nuestros amigos y nuestras amigas. Y es por eso también que pensamos que la violencia estructural es responsabilidad del Estado. También la policía aporta la violencia prohibida cuando reproduce este tipo de ideas de que otros pueblos vivimos sobre nuestros cuerpos. Y precisamente queremos decirle al presidente que hace unos meses decía que se debajo de las tasas de femicidios como si estuvieran hablando de todo tipo de cambio, que no nos basta, ni una menos, no toleraremos ni una muerte más. Estamos hartos de toda la violencia estructural y es por eso que le contamos esta cosita. Señor presidente, no sea diferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor presidente, no sean diferentes. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor presidente, no sean diferentes. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor presidente, no sean diferentes. Se matan las mujeres en la cara de la gente. ¡Señor Presidente! ¡Es más para las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor Presidente! ¡Vamos a besarnos en esta manifestación sobre los homicidios y la impunidad! Y como decía Marta, les invitamos a todas las personas para que se sumen esta lucha y es una lucha que para la sociedad y es una lucha que nos afecta a todas las personas ¡No nos basta! ¡Ni una mujer menos! ¡Ni estamos sin corazón! ¡Ni las mujeres menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni las mujeres menos! ¡Ni una menos! ¡Ni las mujeres menos! ¡Ni una menos! ¡Ni las mujeres menos! ¡Ni las mujeres menos! ¡Ni las mujeres menos! Ni una menos, 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 y es solo con nuestras fuerzas y con nuestra energía que vamos a lograr que las instituciones cambien la forma de construir femicidios, de construir una cultura de femicidios, de construir una cultura de la violación. Es por eso que nos invitamos a todos y a todos a seguir tomando las calles en medio de esta pandemia, en medio de cualquier momento, las calles son de nosotros, es el lugar que nos ha llegado toda la vida y ahora tomamos lo que es nuestro, con nuestra lucha, con nuestra fuerza y con nuestra energía. No confiamos en la institución, no confiamos en el Estado, no vamos a obviar, el patriarcal se va a detener y vamos a provocar la violencia por nuestras fuerzas. No confiamos en la institución, noarten y vamos a provocar la violencia por nuestras fuerzas. Abajo el patriarca se va a caer, se va a caer Abajo el patriarca se va a caer, se va a caer Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer ¡Oh! ¡El patriarcado se va a coger! ¡Se va a coger! ¡Y lo vamos a tirar, compas, con nuestra fuerza en las calles! Así es, compas, nos avisan las chicas de adelante, si seguimos avanzando, pues mejor que nos dejan muchos huecos, pero a la vez se cuidan los dos metros de separación, no importa, de echarse alcalen en las manos, de usar mascarillas todas y todos, porque aquí nos cuidamos. Aquí es el jefe, y a la gente que nos escucha, en la calle, en la tienda, que sabemos que somos muchas, que hoy estamos, hemos pedido por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, que no queremos seguir enojadas, porque tipos en la calle nos violan, nos toquen y después nos matan. No queremos seguir siendo la impunidad de estos sistemas judiciales, que no es fácil de atender los delitos contra nosotros. ¡Señor, señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Y las mujeres! ¡Revucionan y maravillan conquistas! Precisamente, compañeras y compañeras, el Banco Central ha terminado el culo, el aporte de las mujeres a la economía, el aporte que no se traga, el aporte que no se reconoce. Y resulta que con todos estos abusos que se quiera hacer el gobierno, las mujeres aportamos un porcentaje más grande al conflicto de abuso. Aportamos alrededor de 6 millones de colores a la economía por año. Esa es la falta que no se reconoce. No, el señor Raúl nos dio que también es una forma de violencia, una forma de violencia política, recuviéndonos en los hogares, realizando los cuidados de manera gratuita. ¡No, no! ¡Te dije que no! ¡Qué parte no te dice la N.O.O.O. ¡No, no! ¡Qué parte no te dice la N.O.O.O! ¡No, no! ¡Te dije que no! ¡Qué parte no te dice la N.O.O.O! ¡Te dije que no! ¡Qué parte no te dice la N.O.O.O! ¡No te dije que no! ¡Qué parte no te dice la N.O.O! ¡No, no, no! ¡Qué parte no te dice la N.O! ¡Te dije que no! ¡Qué parte no te dice la N.O.O! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!